Creo que sí que era fundamental, siguiendo la del otro día fue sumamente importante porque nos dio un poco de confianza, necesitábamos seguir ganando para seguir tomando más confianza y la de hoy creo que la importancia es porque salimos de la zona de descenso momentáneamente y queremos seguir subiendo posiciones, Calán. Más allá que el primer tiempo fue en líneas generales parejo, nunca sufrieron, ¿verdad? Siempre estuvieron controlados y siempre buscaron más el arco de rival ustedes. Creo que sí, que el partido estuvo controlado siempre. Lo hablábamos antes, que teníamos que nivelarlo en intensidad y en actitud con ellos y después meterle un poco de pienso y juego, que era donde íbamos a hacer la diferencia. Y creo que cuando el bro puso la pelota a Florentino, puso la pelota al piso, cuando el Titi lo hizo, creo que fue cuando generamos daño. Te tocó jugar el primer tiempo con el chico Benítez, que juega muy bien, después entró Fabián, o sea, dos compañeros totalmente diferentes, pero los dos rindieron mucho, ¿no? Sí, he jugado con los dos, ahora con Fabián venimos jugando uno solo por el tema del desgaste y de la intensidad que quiere Javier, pero sabemos que por momentos nos va a tocar a jugar a los dos y hay que adaptarse a todo.